La delegación de Manglarito de Chame, éxito titulado Entre el corazón y la mente Y lo que los ojos ven no lo guarda tu mente El corazón no lo siente La delegación de Manglarito de Chame, éxito titulado La confusión siente mi corazón La noche lo escuché, discutí con mi mente De un desantanete por ayuda Porque está causando ya conflicto de interés Y es que mi corazón se cansó de sofrer Y le exigió a la mente que había que olvidarte La despechada está en su decepción Que reprendió a la mente y le prohibió pensarte No te lo sentí que te hubieras cuidado Cuando te comportabas con tanta ansiedad Te dije que el amor es un campo minado Y que solo un papá tendría hasta la edad Tu responsable es yo de haberme enamorado Pero yo iba sufriendo en tu capacidad También te ilusionaste y es el resultado Que no pudiste llamar la felicidad Yo te lo sentí que no te enamorará Yo confiando en ti Y era la que pensaba Tú guardas sentimientos Y tú guardas recuerdos Por eso es que nunca nos ponemos de acuerdo Y no dejas de guardar recuerdos Yo nunca dejaré de sofrir Deja que ese amor se lo lleve el viento Y no haya sufrimiento para mí Y no dejas de guardar recuerdos Yo nunca dejaré de sofrir Deja que ese amor se lo lleve el viento Y no haya sufrimiento para mí Y no haya sufrimiento para mí Y no haya sufrimiento para mí Y no fuckin' Ya olvidemos de todo Cuarto sentimiento Y tu cuarto recuerdo Es que los ojos ven y no la guarde tu mente Tu corazón no lo siente Es que los ojos ven y no la guarde tu mente Tu corazón no lo siente 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 Una gran confusión Siente mi corazón De noche lo escuche Discutí con mi mente Según desean de mí Hay por ahí un amor Que está causando ya Conflicto de interés Y que mi corazón Se causó de su breve Y le exigió a la mente Que había que olvidarte Tan despechado está En tu decepción Que reprendió a la mente Y le prohibió pensarte Yo te lo advertí que te hubieras cuidado Cuando te comportabas Con tanta ansiedad Te dije que el amor Es un gran combinado Que solo un papá Sobre de soledad Son responsable ya de haberme enamorado Pero sigo confiando en tu capacidad También te ilusionaste y es el resultado Yo no podía tener más la felicidad Yo te lo advertí que no te enamorará Yo te lo advertí que no te enamorará Que era lo que pensaba Que era lo que pensaba Tu guarda sentimientos Y tu guarda recuerdos Pero eso es que nunca No ponemos de acuerdo Si no dejaste Guarda recuerdos Yo nunca dejaré de sufrir Deja que ese amor se lo lleve el viento Y no haya sufrimiento para mí Deja que ese amor se lo lleve el viento Y no haya sufrimiento para mí Tu guarda sentimientos Y tu guarda recuerdos Cotas al invierno y tu cuanta recuerdo Cotas al invierno y tu cuanta recuerdo Cotas al invierno y tu cuanta recuerdo Cotas al invierno y tu cuantos Cotas al invierno y tu cuanta recuerdo Cotas al invierno y tu cuanta recuerdo 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 Y tu cuanta recuerdo